¿Está en el mundo de Holanda? ¿Holanda? ¿Está en el mundo de Holanda? Sí Estuvo rarísimo Y acá parece que hacen clases de helado Esta es una... 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 Buenos días Yoel Te presento Esto es un almacén de la granja suiza y aquí de una tienda donde ellos ofrecen sus productos aquí están los precios entonces viene el cliente, el turista y dice, bueno, yo quisiera que se yo esto, cuesta 2.50 entonces aquí simplemente pones el dinero y aquí está también la lista de precios y aquí la gente confía en la... No... No hay dependiente, no hay trabajador Aquí no hay ningún trabajador ni nadie que te controla Tampoco hay cámaras, simplemente se confía que la gente va a ser sincera y aquí igualmente pueden coger la bebida que quieran, ¿no? Si quieres te puedes hacer un café Sí Te vas a hacer un café con la maquinita y el precio del café está acá, mira, barato está a 2 francos Aquí el café está barato, cuesta normalmente el doble Vale Y ellos aquí producen también el helado helado glase, ¿no? Y compras esa tarrina por cuatro... Ah, pues yo creo que esta... Este sistema de compra se obtuvieron que ha copiado a los españoles Y a los colombianos Sí Pero con cámaras de seguridad y demás de policía